En los primeros días del mes de julio se han registrado hechos violentos en las principales plazas comerciales del municipio de Tijuana, algunos de ellos a plena luz del día, situación que ha puesto en riesgo en más de una ocasión a terceras personas. Es preocupante que las plazas se estén convirtiendo en un lugar de altamente inseguras y yo creo que ahí lo que hace falta es una coordinación entre la seguridad privada de las plazas con la Secretaría de Seguridad, pero también yo creo que es importante que las plazas, a través de la Secretaría de Seguridad, haya un programa de apoyo, de apoyo a apoyar, a capacitar a la seguridad privada que tienen ellos ahí y trabajar coordinados con ellos también. Pese a que existe vigilancia dentro de las plazas comerciales, refirió el regidor del 24º Ayuntamiento Municipal de Tijuana, que es de suma importancia llevar a cabo la siguiente acción. Revisar las cámaras que ellos deben de contar con sus cámaras y aparte que estén enlazados en el C2 también, para el efecto de que haya mayor vigilancia por parte de la seguridad interna de la plaza como el de la Secretaría de Seguridad. Entonces vamos a revisar, vamos a meternos de lleno ahí, vamos a trabajar con la directora de prevención también, para efectos de ver qué vamos a hacer ahí. Además que es de vital importancia capacitar a los guardias de seguridad de estos lugares, para que con ellos se sumen a los trabajos en materia de seguridad llevados a cabo por las demás autoridades. La idea es que todas las personas que vayan a un centro comercial vayan seguras, porque van con familias completas y yo creo que hay que proteger a esas familias, y es una responsabilidad de las plazas, entonces vamos a trabajar de la mano con ellos para garantizar la seguridad de las personas que van a las plazas. Entonces vamos a coordinarnos con ellos, en esta semana vamos a tratar de retomar esa reunión con esa organización donde están agrupados varios centros comerciales y darle seguimiento en materia de seguridad. Aunque solemos pensar que estos hechos solamente son realizados por generadores de violencia, José Cañada refirió que esta violencia podría llegar a tener otro origen. En los tiempos de campaña, acuérdate que el tema de seguridad se politiza mucho. Es un tema muy polémico, es un tema que se politiza y obviamente primero generas la inseguridad y luego según tú sacas tu estrategia de seguridad. Yo creo que aquí nosotros los ciudadanos no deberíamos de caer en ese juego de los malos políticos, sino hacer una política buena, una política de la buena, trabajar coordinados con todos, gobierno y sociedad en general, porque así pueden llegar otros 10 mil elementos y la inseguridad va a seguir. Informo para CNR Televisión, Luis González.